Mira, eh, Juanita, ¿lo grabas bien, güey? Ponle, a ver, primo, grabanlo, amiga Esa es la final de donde estamos, güey, otra vez Está grabando, güey, ahorita ya Es bien, güey, vamos, chavita La rechadita ¿Qué nos canta? Se va a quebrar la cámara, vato, donde voltea a Bran A ver, a Bran, una sonrisita Los dientitos ¡Abran! ¡Abran! ¡Míralo! Enseña la carota, a Bran ¡Abran! ¡Qué perro se siente el coate y la velo! ¡Ja, ja, ja! Enseña la carota, a Bran Gracias por ver el video